Es hora de pensar en ti, en los que quieres, en los que nos protegen. Es momento de regalarnos sonrisas, vitalidad y vida, de llenar cada rincón de colorido. No busques un motivo, el motivo eres tú. Campaña de apoyo al sector español de flores y plantas. Alegra es nuestra vida. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.